Vamos con Nelson Valdés para que nos hable más de esta peligrosa tormenta y de las heladas condiciones que afectan a decenas de estados en el país. Hola, ¿qué tal? Una situación especial a la que se está viviendo, sobre todo en la parte noreste de la Unión Americana, debido al desarrollo del ciclón bomba, esta tormenta invernal, que así se ha denominado, debido al rápido fortalecimiento en su gradiente de presión y que ha venido a complicar el tiempo meteorológico, no nada más en sectores del medio oeste, sino también hacia el noreste del país, donde la situación tiende a complicarse debido a las fuertes precipitaciones, también en estado, no nada más en estado líquido, sino también en estado sólido, los intensos vientos que en algunos casos rebasan las 70 u 80 millas por hora, y por supuesto, estos vientos que se presentan, además del oleaje, en la parte norte de la costa atlántica. A esto hay que sumar las bajas temperaturas que descienden por debajo del punto de congelación rápidamente durante esta jornada, especialmente en la tarde y por la noche, además del efecto lago que se estará generando en torno a la región de los grandes lagos, generando acumulados de nieve que pueden superar los seis pies dentro de las próximas 24 a 36 horas, y es algo que hay que tomar en cuenta. Mientras tanto, el pronóstico para Dales el día de mañana se mantiene gélido durante la mañana en los 19, aunque en la tarde se recupera tímidamente la temperatura para alcanzar los 35, pero continuamos bajo condiciones de cielo soleado, 21 con 40 para el área de Houston, continúa el ambiente muy frío, también con un cielo soleado. Mientras tanto, en Miami la temperatura máxima será de 59, pero se esperan 43 durante horas nocturnas, el cielo mayormente nublado, y 78 para el área de Los Ángeles con condiciones de sol. Es la información meteorológica.